Por robarle el celular, un joven de 20 años fue víctima de una brutal agresión dentro de un bus de Transmilenio. Pese a que uno de los presuntos atacantes fue capturado, segundos después fue dejado en libertad. Angie Camacho, ¿cómo está el joven y qué dicen las autoridades? Margarita, la ayuda solidaria de un pasajero médico que en ese momento iba en el bus fue vital para salvarle la vida a este joven que fue remitido a una clínica en el norte de Bogotá y que se encuentra fuera de peligro, incluso fue dado de alta. Dicen las autoridades que tuvieron que dejar libre a la persona que capturaron, pues el joven lo identificó como una de las personas, pero no responsable. En ese orden de ideas señalan que constantemente hacen operativos en el sistema y que este año han incautado más de 1.900 armas blancas en los buses de Transmilenio. Harris, de 21 años, acababa de abordar un bus de Transmilenio luego de salir de su trabajo en un reconocido centro comercial del norte de Bogotá, cuando fue abordado por unos delincuentes. Yo iba escuchando música, iba al lado del conductor en la parte delantera y se me acercó un hombre diciéndome que me quedara quieto. Cuando vi el puñal lo que hice fue pararme y al ver que me paré pues me lanzó las primeras apuñaladas. Dice que como pudo corrió hacia la puerta del articulado. En la puerta había un tipo tapando la puerta, o sea, y al ver que yo me iba a escapar, pues me coge y empieza a atacarme también. Lo que no sabía era que afuera había otro integrante de ellos y pues entre los tres me proporcionaron varias heridas. Con varias heridas en el cuerpo, el joven fue atendido por un médico que iba como pasajero en el bus, quien afortunadamente logró detenerle la hemorragia. De inmediato fue trasladado a una clínica, pero según su familia fue obligado a reconocer a uno de los presuntos agresores que había sido capturado aún cuando estaba casi inconsciente. Mi hijo en el estado que estaba, que si no me reconoció a mí, mucho menos iba a reconocer a su propio agresor. No estaba en mis cinco sentidos como para dar una respuesta clara. Minutos después, el agresor fue dejado en libertad. Nosotros no podemos capturar a una persona porque estaríamos cometiendo una ilegalidad. Entonces es una situación de que se hizo una verificación, la verificación fue negativa y entonces inmediatamente fue puesto en libertad. Ahora esta familia de escasos recursos tiene una cuenta en la clínica que supera los tres millones de pesos y solo se pregunta, ¿quién responde en estos casos? ¿Quién protege a los usuarios en el sistema? Hace minutos hablamos con Transmilenio y ellos señalaron que en este caso infortunadamente no responden porque los encargados de la seguridad en Transmilenio, pues es precisamente la Policía Nacional. Lo más dramático es que este joven llevaba apenas tres días vinculado a su trabajo y no tiene EPS, pues no había alcanzado ni siquiera a firmar su contrato. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.